Vámonos para La Vega, señores. El Ministerio Público allá informó que va a pelar, va a pelar las medidas de coerción impuesta este pasado lunes al imputado Miguel Arturo López Florencio, también conocido como Miki López, quien es señalado como el cabecilla de una red de lavados de activos, producto del narcotráfico. Y a otros cuatro presuntos integrantes de esa organización criminal, que fue desmantelada el pasado 29 de junio en esta provincia. Explicó que pese a presentar suficientes evidencias que establecen su vinculación a esa actividad criminal, por lo cual pidió 18 meses, 18 meses de prisión preventiva contra cada uno de los imputados y la declaratoria de complejidad del caso. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción solo dictó tres meses de prisión preventiva en la cárcel pública con sección de la Vega contra Miguel Arturo López Florencio, mientras que a los demás imputados le impuso medidas no privativas de libertad. Váyanse para la casa.